Quiero presentaros el curso que os proponemos sobre nuevas habilidades en prácticas sanitarias. En realidad son cuatro módulos que pretenden animaros a retomar otra vez una actividad que nunca debimos haber abandonado pero que por razones de la pandemia tuvimos que hacerlo. Es hora de pasar páginas y volver a iniciar aquellas habilidades y aquellas técnicas que siempre hemos desarrollado en atención primaria y que son completamente nuestras. Comenzaremos con habilidades en la cirugía menor ambulatoria. En primer lugar Celia nos explicará las generalidades de la cirugía menor en cuanto se refiere a las indicaciones, anestesia local y también las suturas, los hilos de sutura, así como también algunas técnicas específicas como son la criocirugía, la electrocirugía y también las infiltraciones intralesionales. También veremos la extirpación de los lipomas como quizás uno de los tumores cutáneos que más cuestan de decidirse a quitarlo en atención primaria y también los drenajes de acceso que debería ser una técnica que la podemos realizar incluso no ya en cirugía menor sino en nuestras consultas diarias. A continuación veremos algunos aspectos de la ecografía clínica. Sabéis que la ecografía clínica hace diferencia de la ecografía arreglada que hacen los radiólogos en que nosotros utilizamos la ecografía en la consulta para delimitar o para ayudarnos a disminuir la incertidumbre de algunos casos clínicos concretos. Así veremos en primer lugar la ecografía nefrológica pero muy centrada en lo que frecuentemente vemos en atención primaria que sería el cólico nefrítico, la hematubia y la apreciación o la aparición de quistes renales. También veremos la ecografía hepatobiliar fundamentalmente centrándonos en el cólico biliar o la colelitiasis y en la ecografía de las lesiones focales hepáticas que muchas veces o que algunas veces son un hallazgo casual al realizar la ecografía por otro motivo. También haremos un especial hincapié en la ecografía de tejidos blandos como una técnica para afianzar nuestro diagnóstico y así poder ilustrar más cuando empiece la teledermatología a la especialista en dermatología. Y por último veremos también la ecografía de los nódulos tiroideos que es una patología que con frecuencia vamos a encontrar en la consulta cuando un paciente nos consulte por la aparición de un bulto a nivel del cuerpo. En tercer lugar veremos el manejo de algunos problemas dermatológicos frecuentes en la consulta de atención primaria. Comenzaremos con la descripción de las lesiones elementales como bien dice Paula la dermatóloga para que todos tengamos un lenguaje en común. Seguiremos viendo aquellas infecciones más frecuentes cutáneas en la consulta, los procesos inflamatorios como son la psoriasis, el lichen, la rosácea, el acné, etc. Veremos también un apartado sobre las manifestaciones cutáneas de las enfermedades sistémicas y por último veremos también los tumores cutáneos más frecuentes y cuál es la postura que podemos adoptar ante ellos en la consulta de atención primaria. Por último veremos un tema que aparentemente es más de interés de enfermería, sin embargo sobre todo son indicaciones tan perfectamente interesantes para médicos como para enfermería que serían las indicaciones de la realización del AMPA y del MAPA y por último también veremos las indicaciones, la técnica de realización del índice de tobillo brazo que deberemos introducirlo como una técnica más de enfermería y de indicación médica en nuestras consultas como forma de evaluar más correctamente la arteriopatía periférica que con relativa frecuencia también lo vemos en las consultas.